Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y hoy te voy a hablar un tema bastante corto y tiene que ver con estas exigencias imposibles que están llevando a cabo y es que hay una ONG que está pidiendo algo en específico que realmente es imposible, es imposible porque no hay una manera de poder filtrar esto que les voy a compartir a continuación. Venezuela, Red por la Defensa, el Trabajo, la Propiedad y la Constitución lanzó la advertencia contra cuando todavía se desconocen quiénes van a ser los candidatos a las primarias. Esta es una organización independiente de aquí que se llama Venezuela Red por la Defensa al Trabajo y a la Propiedad y Constitución, instaron este sábado pasado a la Comisión Nacional de Primarias, CNP, que se celebrara en el próximo 22 de octubre, en las próximas elecciones del 22 de octubre o las próximas primarias, que garanticen, escuchen lo que están pidiendo, la participación del líderes genuinos opositores y evitar que el oficialismo promueva candidatos de su conveniencia. Ya ahorita al final les voy a hablar un poquito sobre esto. A través de este comunicado que firma el presidente de la red, Vicente Brito, la organización alerta de la posibilidad de que el sector oficial intervenga en el proceso, lo que generaría, según los integrantes de la entidad, que el candidato elegido no sea un opositor real. Es necesario que la comisión organizadora asuma con contundencia su responsabilidad en garantizar la participación de líderes genuinos opositores. De lo contrario, tendremos una elección en la cual el sector oficial puede promover candidatos de su conveniencia y garantizar con su maquinaria electoral su elección, así lo señala la nota. La red de profesionales lanzó la advertencia cuando todavía se desconocen quiénes van a ser los candidatos a las primarias, de las que debe salir el aspirante a la presidencia de la república, que se enfrente al chavismo en los comicios previstos para el 2024. En opinión de sus integrantes, es el sentir de la base opositora el elegir en un proceso de primarias un candidato de méritos propios y que se haya destacado como un líder representativo de la oposición. No obstante, la red no menciona a ninguna de las personas que según su criterio cuentan con esas cualidades, ni sugieren ningún nombre para la lista de candidatos. La comisión de primarias, entidad encargada de gestionar el proceso, recibirá las postulaciones correspondientes a partir del 24 de mayo y al 23 de junio, según establece el cronograma hecho público el pasado 15 de febrero. Será el último día cuando se conozca el listado definitivo, ya que estará sujeto a cambios hasta el cierre del plazo establecido para las postulaciones. Esto fue una información que se compartió en la agencia internacional de noticias EFE. Y bueno, esto, señores y señores, es un imposible. ¿Por qué es un imposible? ¿Cómo en un gobierno que se quiere creer democrático, en el caso de la oposición, le prohíbe esto a cualquier persona, de que se lance a la presidencia de la república? No existe un método para poder seguir a estas personas y verificar y constatar que realmente sean opositores. Por eso es que en la política estamos acostumbrados a ver a lobos disfrazados de ovejas. Estamos acostumbrados a ver a gente vivaracha que se hace pasar por opositora y cuando usted ve se quitan la careta y resulta que eran chavistas. Para ejemplo Leopoldo López, para ejemplo Enrique Capriles, para ejemplo Henry Falzón, para ejemplo Manuel Rosales. Personas que han estado supuestamente en el lado de la oposición, pero realmente son chavistas. Y no solamente esto, sino hay muchos, muchos más. Gente que está trabajando para el régimen, gente que se esfuerza por que el régimen siga llevando ventaja porque no hay gobierno que haya regalado tanta plata a los corruptos como el régimen chavista, madurista, amaburrista. ¿Cómo en un país donde se cree en la libertad de elegir? Y ese es el objetivo de las primarias, ser inclusivo. Cuando la inclusión dice que cualquier persona que cumpla la edad establecida y ciertas cosas puede postularse para presidente de la república sin que sea visto o sea negado por sus creencias, pensamientos y días. En fin, o sea, lo que está pidiendo esta ONG es absurdo. Es absurdo porque aunque nosotros queramos pararnos en la puerta y decir, este no entra, por allá aparece que la llorona de Brito y la rata de Parra, dos diputados chavistas disfrazados de opositores, están pensando en postularse. Claro, ellos no van a las primarias. Ellos están ya interesados en postularse en el 2024, si es que las elecciones se hacen en el 2024. Porque la intención de ellos es debido a los votos, porque la intención de ellos es salir ganadores o trabajar para Nicolás Maduro y mantenerlo feliz. Esos son los planes. Bien, hasta aquí te voy a dar la información. No tengo más nada que decirte. Me gustaría, si tú tienes una idea de cómo tú crees que se puede seleccionar a verdaderos candidatos opositores sin violar la Constitución, sin violarles el derecho al que quiera lanzarse a ser candidato presidencial y cumpla los requisitos constitucionales. Y si tienes una idea, déjamelo en la caja de comentarios. ¿Te parece? Bien, me despido. Un abrazo rompecostillas. Visita mi página web filosofos777.com y visita autodidactasmillonarios.com. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.